Te voy a dar la clave para que siempre tomes las decisiones sabias, para que hagas siempre lo que es correcto. Está en el Salmo más famoso de la Biblia, Salmo 23, versículo 3, que dice, Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios ha prometido guiarnos, Dios ha prometido conducirnos, llevarnos. En eso consiste el éxito, en que hagamos siempre lo que Dios quiere que hagamos. No importa que haya dificultades, no importa que el camino sea difícil, pero uno se siente seguro porque uno sabe que Dios me está guiando. ¿Y por qué él lo hace? Por amor de su nombre, porque él se respeta a sí mismo, porque él es un Dios bueno, él es un Dios amoroso, él es un Dios misericordioso, él es un Dios de poder, él ha prometido guiarte, él es tu pastor. Busca siempre la dirección de Dios y tendrás éxito.